¡Thomas! ¡Dale! 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 ¡A madre, que te parió! ¡Cá welcoming! ¡Ah! ¡Cá ведь! ¡Dale! ¡Vaya conmigo! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Vaya! ¡Venga conmigo! ¡Venga conmigo! ¡Las y ya! ¡Venga! ¡Hombre conmigo8! Dale, dale, acelerado, dale, acelerado, dale, acelerado, dale, pisa. Dale, dale, dobla, 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 dobla. Dale, 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 déjame. Venga, voy. Pégate. Pégate. Dale, 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 acelerado, dale, pisa. Dale, pisa, dale, acelerado. Dale. Venga, cógelo. Venga, puse. Puse, bien, bien. Estira, activa. Estira. No, 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 no. Corre. Déjame, déjame. Déjame, ahora. Dale, Selena. Dale, no. No, dale, pisa, pisa, pisa. Pisa, pisa. Pisa, dale. Pisa, dale. No dejes de chistarle Dale 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 Vamos Bolido, terminado